¿Dándole morar a este chico de morquería con el pan? ¡Oye, oye! ¿Y el vuelto? ¿Qué vuelto? ¡No sacan el fin sacado de mierda! ¿Qué te está creyendo? ¡Démosle a ti más encima al chico de morquería que se está creyendo! Te lo juro jefecita linda que no sé cómo llegó eso a mi bolsillo Última advertencia Recógelo Tranquilices de jefa Mi cadera Perdóname mamita Nunca te voy a abandonar como lo hizo mi papá Te atrapé ¿Por qué? Perdóname mamita Perdóname mamita Perdóname mamita Perdóname mamita